Palabras, hoy creen, del comandante presidente Hugo Chávez. Atención, FIR. Buenas noches a todas, buenas noches a todos. Contra mi estilo, voy a ser muy breve. En medio de esta alegría, de este júbilo, de esta fuerza juvenil, inauguramos hoy estos Juegos Interinstitutos Militares. Doy un saludo de lo más profundo de mi corazón de soldado, en este lugar que para mí es sagrado, a tantos viejos y buenos compañeros. Soldados que aquí nos hemos dado cita para compartir, para vibrar junto a nuestra juventud, a nuestros cadetes. Doy un saludo muy especial a todos los cadetes militares venezolanos. Juventud en armas, juventud heroica, del ejército, de la academia militar, de la escuela naval, de la escuela de aviación, de la EFOFAC, de la escuela técnica militar. Cadetes, cadetes, cadetes como Bolívar lo fue, juventud heroica, juventud grandiosa. Un saludo muy especial a los familiares que han venido, a acompañarnos en estos Juegos, al pueblo venezolano, que ha venido aquí al estadio José Antonio Casanova, de nuestra academia militar. Desde aquí, y a través de la transmisión del Canal 8 a toda Venezuela, a todo ese pueblo que ha aprendido una vez más, otra vez, como siempre, a admirar y a amar a sus soldados, porque somos los soldados del pueblo, los cadetes del pueblo, los cadetes de la patria nueva, de la patria bolivariana. Felicito al general en jefe, Mata Figueroa, ministro del Poder Popular para la Defensa. Felicito a todo el alto mando militar. Felicito a los directores de nuestras escuelas militares. Y de manera particular, al director de la Escuela Anfitriona, nuestra Academia Militar de Venezuela, al general Alexis López Ramírez, por la maravillosa organización de este evento inaugural. Debo decirles que, desde hace ya casi 40 años, el tiempo y el camino se van poniendo largo ya. Desde hace casi 40 años nos vemos en este campo, en estos campos. En buena lead. Y debo decirles que, en casi 40 años, de haber participado de distintas maneras, primero como cadete, competidor del equipo de béisbol, el famoso de nuestra Academia Militar, que se va a enfrentar esta noche aquí con el no menos famoso equipo de béisbol de la EFOFAC, ¡Eternos Rivales! Vamos a ver quién gana esta noche, ¡Eternos Rivales! Como Caracas y Magallanes. Desde aquellos años venimos. Les felicito desde mi corazón. Ahí está la pasión del deporte, la pasión venezolana, la pasión de la juventud. ¡Que viva la juventud militar bolivariana! ¡Que vivan los cadetes bolivarianos! ¡Que vivan los cadetes bolivianos! ¡Que vivan los cadetes bolivarianos! ¡Que vivan los cadetes bolivianos! ¡Que vivan los cadetes bolivianos! Hoy, vamos a recordarlo en unos minutos nada más, es 19 de marzo, día de San José, día del carpintero, el Padre de Cristo, día también del empleado universitario venezolano, día de las fiestas en el Orsa desde aquí, yo que tengo el corazón por esa sabana, le envío un saludo al pueblo de Rosano en sus fiestas patronales y como no recordar a esa gloria del canto venezolano que es don Eneas Perdomo, autor de esa letra y esa música que ha recorrido el mundo, fiesta en el Orsa, un 19 de marzo para un baile me invitaron a la población del Orsa en sus fiestas patronales, hoy a esta misma hora, 7 y un poquito más de la noche, se están inaugurando otros juegos deportivos en la muy hermosa y heroica y hermana República de Colombia, desde aquí al pueblo colombiano, un saludo deportivo, un saludo patrio y a todos los pueblos de Sudamérica, que a partir de hoy se dan cita en Medellín, en los Juegos Sudamericanos, que reúne a miles de atletas de los 12 países de Sudamérica, además de Panamá y Aruba y las Antillas Holandesas, ahí está Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Surinam, Guyana, es la fiesta deportiva suramericana y debo decirles que las competencias comenzaron hoy y ya nuestros atletas han cosechado a esta hora 10 medallas en estos Juegos Sudamericanos que han comenzado en Colombia. Compatriotas, señores oficiales, compañeros de armas, suboficiales, tropas, cadetes, músicos militares, compatriotas todos. Aunque algunos pretenden negarlo, el deporte en Venezuela se ha convertido en estos 11 años de revolución en una verdadera alternativa de realización nacional. Ya no es el deporte lo que era hace 15 años, 20 años atrás, 30 años atrás, era una actividad marginal. No, la revolución ha logrado socializar el deporte y hoy el deporte venezolano y dentro de él el deporte militar, el deporte de los hombres y mujeres en armas, se ha convertido en una gran plataforma de afirmación de lo positivo, de lo mejor que tiene la patria. Es el deporte hoy, eso, alternativa de realización suprema del pueblo venezolano. Actividad humanista, meramente humana, de lo más sublime que puede hacer el ser humano, entre cuantas cosas, el arte. Saludamos a los muchachos y muchachas de la orquesta sinfónica, a los artistas que vinieron a acompañarnos hoy con sus bailes, con sus cantos, con su música, a los paracaidistas heroicos de los gavilanes del ejército. Día mágico este 19 de marzo en el estadio José Antonio Casanova. Atletas juramentados, árbitros juramentados, aquí estamos, entrando ya a la segunda década del siglo XXI, haciendo patria. Los militares venezolanos, ustedes jóvenes cadetes, oficiales del futuro, ustedes jóvenes cadetes del ejército, de la marina, de la aviación, de la Guardia Nacional, ustedes son el futuro de la Fuerza Armada. Ustedes nacieron con la revolución, ustedes nacieron con el resurgimiento de la patria de Bolívar. Nada mejor que el campo del deporte, que la actividad deportiva para demostrar los valores humanos que mueven a los cadetes militares venezolanos, en la solidaridad, la disciplina, el valor, la alegría, el patriotismo, el espíritu patrio, el espíritu de cuerpo, lo sublime del humano, lo lleva el cadete en el corazón, lo lleva la cadeta en su corazón. Quiero saludar de manera especial, bueno, la participación de las cadetas en estos juegos deportivos. Nunca se vio, 40% son mujeres que participan en los juegos. Eso es parte de la revolución bolivariana. Y como ya lo hizo el general López Ramírez en sus palabras, me place mucho dar la bienvenida a estos juegos, en su 39ª edición a la Escuela Técnica Militar, a los cadetes de la Escuela Técnica Militar. Bien, yo prometí ser breve, porque viene el Play Ball, Academia contra EFOFAC. Juego no apto para cardíaco. Les deseo suerte, cadetes de la Academia, cadetes de la Marina, de la Escuela Naval, cadetes de la Escuela de Aviación, cadetes de la EFOFAC, cadetes de la Escuela Técnica. Estamos conmemorando esos 200 años de fundación de la República. Y con la República nació la vieja Escuela Militar, aquella donde pasó como cadete Simón Bolívar y cuantos más. Cuna de la Revolución. Como dice nuestro himno, el himno de los Juegos Interinstitutos Militares. Termino mis palabras con la llama encendida en mi corazón, con 40 años de recuerdo, y una sola vida, y un solo amor, y un solo compromiso. ¡Honor al vencido! ¡Gloria al vencedor! ¡Que viva los cadetes militares para siempre! ¡Que Dios los bendiga, muchachos! ¡Buenas noches, señoras! ¡Buenas noches, señoras! ¡Oíste! ¡Sión! ¡Gloria al vencido! 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 ¡Gloria al